Música Bueno, nosotros somos del grupo de Xotina Mi nombre es Emanuel Lo que nos llama la atención es el concepto de comunidad que ustedes soliciten Es decir, son un grupo de gente que está muy parada o lo está haciendo Y como manejan los medios de comunicación Tienen la radio digital, la página, la bofet, la radio Y Dante Rimbobar también hace ese centro Esa comunicación Y nosotros nos preguntamos ¿Qué pasaría si la comunidad traerá a sus amigos para que fueran martes de ellos? Obviamente Hay unos veces Va a haber un crecimiento exponencial de los que es el VAR O los más seguidores de la radio Los más La mejor manera de hacerlo es que ellos Invitarlos a que ellos formen parte del VAR ¿Si? ¿Cómo lo podemos hacer que esto suceda? Secuestramos a uno por uno y los llevamos a salvarlos ¡Noooo! ¿Hacemos un anuncio falso por estar de los nuevos para el simbago? ¡Noooo! Mejoramos que los miembros ya dentro de la comunidad inviten a sus amigos Tanto a festejar como a cumpleaños o simplemente pasen un mal momento Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto para que la comunidad invite además a sus amigos? Recorrándole a nuestra victoria de cliente o a la gente que viene a seguir al VAR Estar absorbando ¿Cuáles son los aspectos positivos que tiene el VAR? Contándole a los que nunca vinieron los motivos que tiene para venir Pensamos en 12 características que tiene el VAR En eso pensamos 12 frases que representen esas 12 características del VAR Y al VAR pensamos que en esos 12 meses La campaña va a estar repleta de festejarse Y con gente nueva, muy linda, muy linda Bueno, la campaña Pasando bien la temática cultural que tiene el VAR Nos producimos entonces a las 12 frases, a 11 películas de culto, a 11 clásicos Y a la gente cultural 8 gracias 8 gracias Vamos a usar las redes sociales, la revista y la radio como canales Eso es lo que tiene Blue de Fan Lo que va a hacer en la radio es que vamos a presentar un PNT Diciéndole las frases Ahora, por más de la radio le vamos a mostrar el punto de la radio Ahí comienza la campaña Desde la radio y ahí el... Perfecto, todo mi no Bueno, las redes sociales Al mismo momento que se estén diciendo las frases en la radio Se va a subir en lo que es en la página, no en la página en el Twitter O en el Facebook Las frases, como en el mercado libre y en el fondo que las hacemos, son las frases Las frases también van a tener un fondo con una película que es similar En la revista Bueno, la revista es digital, va a aparecer un banner en forma, un banner publicitario Con la imagen de la gráfica Ahora te voy a mostrar las gráficas Eso es lo que serían las gráficas y las frases que escribieron en la radio Por ejemplo, el que está con un año en Blue de Fan Olvidar del texto orden desde el día después Porque limpiamos nosotros Blue de Fan, encerrar los cuatro buques Pueden jugar a adivinar qué película hay después ¿Qué película son? Más o menos de las frases Claro, porque anunciamos la película con justamente las frases que... Y con las características que nosotros veíamos sobre hacer las frases No, 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 no No, 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 no Ahí está La llana tiene que pasar No, la cierre es bien Ah, la llana Lo que voy mirando en fondo y no leí la frase No, 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 no No, 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 no ¿Se ve yo que lo vamos a ver en la capa? ¿Lo lees de ahí o lo lees no? Sí, lo lees de ahí Es grande No, no... A esa frase toda tiene un porque o un cierre Por ejemplo, le ves pedir un teléfono interno Sus consumiciones A ver estamos quedando bien un teléfono Claro Bueno, porque estamos comunicados, el famoso te dejó recalzado, ¿no? Bueno, si querés que hay enjeje te cae el cunércoles porque atacamos temprano el film. No sé si esto lo alcanza, Melo, porque todas las... Sí, claro. Sí, por ahí cuando lo pasamos a formato de imprimir. Sí, el de Ajo dice, tenemos programas especiales para tu felicidad porque no nos interesan los millonarios. Sí, claro. O la hora dice porque tenemos una extensa agenda. Esta es genial. Eligiré en el menú el que más te guste, es parte del plan porque tenemos un chef y un paciente. O el jugador a la favorita en vivo, que es la música. Se da un buen lección a las 12 gráficas, una por cada mes del año. No, a las 13. No, 12 gráficas. Son 12 gráficas, 11 con película y una serie crece. Son cuatro vueltas, pues... La idea era que no siempre se publique la misma gráfica, porque la gráfica tiene que cortar. Pero lo bueno es que cuando vos estás publicando la segunda vuelta, la anterior la viste hace tres meses. Entonces por ahí no podemos tenerse. ¿Vale? No, 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 no. Sí, le digo uno. Van a salir cada semana. Ahora sí era eso. Era para explicarle lo que ya he dicho a mí. Después una idea más, que es visualizar a la gente que ya fue al bar con... Ustedes tienen un hashtag, nosotros le vamos a hacer una gráfica que se vaya pasando al fandom de la mano en mano con una fotógrafa que ella diga. Y después de eso, familiarizar... Ah, bien, bien. La informada de... María, yo me acuerdo con esa cuadra. Pasé que estaba... María... La robamos. Yo no recuerdo de ninguna... ¿Estaba allá? ¿Estaba arriba allá? ¿Qué pasó? Sí. Me reconozco yo... No reconozco la situación. Claro. Pero no has contenido con el cartelito. Claro. Claro. Bueno, usted tiene un poste estimado a los 100 pesos mensuales, así que... Mirá, no a los 100 pesos. Te voy a poner. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.